Muy buenas tardes, arrancamos con información en vivo porque acaba de concluir la audiencia de apelación del gobernador Rubén Costa, Cierco Evara, levantaron su arraigo. Estamos en este momento nosotros con el abogado, Ronald Velasco, para que nos pueda dar detalles con respecto ya a la decisión de los vocales. ¿Se le levantaron las medidas al gobernador Rubén Costa? No, la sala penal tercera ha ratificado el fallo del juez séptimo de instrucción en lo penal. Y lamentablemente el día de hoy hemos escuchado un fallo vergonzoso que únicamente demuestra el sometimiento de la administración de justicia al control político. ¿Por qué no le levantaron las medidas al gobernador? Según la sala penal tercera, el fallo emitido por el juez séptimo de instrucción sería legal, sería correcto, cuando en realidad este juez inicial ha reconocido que tanto el gobernador como los otros encauzados no poseen riesgos procesales. Ha reconocido que tienen familia, trabajo, domicilio, no existen ningún riesgo procesal. Y en esta audiencia de hoy se demostró con jurisprudencia constitucional, con el propio código de procedimiento penal, que ante esta situación lo que correspondía era que la sala dé libertad irrestricta tanto al gobernador como a los otros encauzados. ¿Qué acciones legales se van a tomar de aquí en adelante ustedes como defensa del gobernador? Vamos a plantear dos canales de trabajo. Por un lado vamos a plantear acciones constitucionales, un amparo constitucional que se va a interponer en los próximos días. Y también vamos a estudiar el inicio de acciones disciplinarias y de otro carácter en contra de las autoridades jurisdiccionales que se niegan a aplicar la ley, que se niegan a aplicar la jurisprudencia constitucional. Muchísimas gracias. Entonces nosotros con este informe desde el Palacio de Justicia retornamos a texto.